Estamos con una pandemia que nos está agotando, nos está agobiando, pero que también nos está dando oportunidades para poder poner sobre el tapete toda la creatividad y toda la creación que podemos nosotros hacer como sociedad. Estamos sancionando la resolución que convoca elecciones para la Carta Orgánica Municipal. Nuestro municipio es de primera categoría, podía haber tenido Carta Orgánica ya hace un tiempo, pero creo que este tiempo es muy fructífero para empezar a debatir cuál es el pueblo que queremos para los próximos años, para la posteridad. Un agradecimiento muy especial a todo el Consejo Deliberante, a todos los concejales que por unanimidad plantearon la posibilidad de convocar a elecciones constituyentes. Aclaremos bien, las elecciones constituyentes se van a hacer juntamente con las elecciones provinciales de medio término que va a convocar el gobernador el año que viene. No vamos a gastar plata. Precisamente la idea de la Convención Constituyente, de la Carta Orgánica, que va a sancionar esa Convención Constituyente, es la de darle sustentabilidad al municipio. Sustentabilidad económica, pero también sustentabilidad en el tiempo, para que podamos tener una proyección certera de qué es lo que queremos para 2 de mayo en el futuro. Así que no vamos a incurrir en gasto, vamos a limitar el mandato, seguramente según nuestra propuesta, vamos a limitar el mandato del Intendente Municipal a una reelección consecutiva, y lo dice alguien que fue reelecto 3 veces, pero creo que hay que agotarlo ahí, y si realmente hace bien las cosas y merece el reconocimiento del pueblo, puede esperar y puede volver algún día. Y creo que todos tenemos para aportar, y creo que en el recambio, creo que ayuda a lo que es la democracia y que son los valores que queremos exaltar.